Y que tal amigos, como están todos señores, bienvenidos en este video Y pues bueno, en este video estoy bastante feliz porque Híjole, acaba de llegar a un restaurante cerca de mi casa Un restaurante que yo estaba esperando por años y años y años Y por fin ha llegado, la verdad es que está bastante padre, gusta muchísimo Digo, es un restaurante para chicos, no tan chicos, por así decirlo Si eres menor de edad, obviamente pues Se te va a hacer un poco extraño O sensual Pero bueno, este, ¿a qué me refiero con este restaurante? Este restaurante señores, este restaurante se llama Hooters Me encanta el Hooters, la verdad, siempre que podía ir iba yo, estaba en Coapa Y bueno, ahora lo han traído hasta División del Norte Está cerca de División del Norte, de hecho está Este, híjole, no recuerdo la calle con la que atraviesa Pero bueno, está bastante, bastante cerca Y la verdad me la ha pasado muy bien, he ido ya un par de veces O sí, un par de veces, de hecho La primera vez que fui fue a la División del Norte, está muy muy padre Miren, ahí es un lugar para disfrutar de la buena comida, el ambiente, los deportes Y principalmente de ver chicas Hooters Súper sensualoidas Súper guapas las chavas, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a dejar, este, unos, unas cuantas fotos que me tomé con algunas chicas Hooters Para que vean más o menos cómo está el show La entrada es para toda la familia Es un ambiente familiar No crean que es un ambiente solamente para adultos Porque obviamente este video no lo debería de hacer Y es más, ni siquiera lo haría si fuese para adultos Entonces es un lugar realmente familiar bien padre Bien divertido ¿Por qué? ¿A qué me refiero con divertido? Hay juegos para niños, para niños chicos Para adolescentes, pues obviamente hay, hay este Bebidas especiales, o sea, no alcohólicas Y para adultos hay bebidas alcohólicas Que serían cervezas, algunas coctelerías Whisky, ron, brandy, vodka, etcétera, ¿no? La verdad, me gusta mucho ir a Hooters ¿Por qué me gusta ir a Hooters? La comida, eso es lo principal, obviamente, ya ven Me encanta la comida de ahí, es muy rica Mira, las alitas a la barbecue Híjole, qué delicia Y realmente, aunque no lo crean Con 10 piezas de alitas, yo estoy repleto Las hamburguesas, santo Dios Hamburguesas, así de este tamaño, se los juro Y la carne, así de gruesa, por Dios santo No me podía acabar una Para que yo no me pueda acabar una hamburguesa Es como de broma, ¿no? Y eso que he comido unas hamburguesotas Igual también grandototas Por acá, así que hasta le ponen una chuleta de puerco completa ¿No? Entonces, es una exageración Pero realmente, está padre el lugar No es tan caro No es para nada caro Digo, de hecho He ido yo a bares Pues obviamente a beber A disfrutar con los amigos y eso Pero He gastado más en el bar Que en el Hooters Para ser sinceros No, la verdad He gastado más en el bar Que en Hooters Y Hooters están bastante bien Los precios, lo digo porque pues Aparte, te relajas Ves chicas bonitas Es cómodo ahí estar Hay buena comida Hay televisiones Hay muchísimas televisiones Eso sí Y otra de las comidas Que también me gustó muchísimo Que jamás la había probado La pidió mi padrazo De hecho Son los camarones Pero no recuerdo en qué presentación Pero sabían bien ricos No manchen Y eso sí Llenan bien Cañón bien de volada Oh, no Y también probé los nachos Señores Qué nachos Ni qué nada Ah sí Una bola de nachos Le ponen frijoles Carne molida Guacamole Pico de gallo Queso Todo eso le ponen Y estaba bien rico La neta Es un lugar para disfrutar Con la familia Si así lo quieres también Este Pues realmente Es un ambiente familiar No crean que es así Como que Chicas de Oh La chica está muy destapada No No, no, no Para nada Es un ambiente familiar Digo aquí se ve la chica juta Y todo eso Pero es como la chica juta De Estados Unidos Este Típica, ¿no? Güera Y toda caoperada Pero no Aquí no Realmente son chavas Son chavas Pues no tan grandes Yo creo que la más grande Tendrá unos 25 años Y les digo Porque yo tengo 23 Más o menos Como de mi edad Muy guapas las chavas Son buena onda Digo Aparte que su trabajo Realmente Si son buena onda Se le nota En la forma en la que hablan Porque cuando una chava Finge ser buena onda Pues es que no te cae Para ningún lado, ¿no? O sea No es de que digas Es buena onda Pero Chido su pedo, ¿no? Realmente no es así Realmente si sientes El ambiente bastante chido Toda la gente Ahí la gente que trabaja Te atiende muy bien Hay souvenirs Los souvenirs Si se están Algo manchados Están algo caros Y lo que serían Las cervezas de tarro Que se llama Big Big Daddy Y Big Game Son caras Las cervezas Ahí Pero en cuanto a lo demás Es relativamente barato No, o sea No hay ningún problema La verdad Me la he pasado Bastante bien Fui al de Como les digo A la División del Norte O sea Muy muy bonitas La verdad Este Otra de las cosas Que disfruto mucho Del Hooters Es No tanto el ambiente Sino más bien Que haya pantallas Con todos los deportes Que me gustan Eso ya es algo Híjole No sé ni cómo decírselo ¿No? Digo El fútbol Miren A mí el fútbol A mí me pasa A mí no me gusta mucho El fútbol Que digamos Este Pero a mí lo que me gusta Por ejemplo Es el béisbol Es el fútbol americano Y el básquetbol Y bueno El béisbol Casi no lo pasan Pero pasan El básquetbol Muy seguido Y pasan más seguido Y más que nada El fútbol americano Híjole Pues ahí estoy Más en la tele Que estar viendo A las chavas La neta Pero bueno Ahí les muestro Unas fotillas De las chavas Con las que me tomé foto La segunda vez que fui Fui a El de Está entre Avenida Eugenia Y Avenida Insurgente Sur ¿Vale? Ahí van a encontrar Ese Hooters Ese Hooters Fui hace poquito Y la verdad Es también padre Las chavas También son muy bonitas Y todo eso Este Pero ahí me regalaron Esta Porque en el otro No tenían Esta tarjeta Es una tarjeta De regalo El fan club Fan card Es perdón Es perdón De deportes Obviamente Y me regalaron Mi primer sellito Obviamente no tengo El segundo Porque en el otro No tenían la tarjeta Todavía ¿Qué es lo que te da Esta tarjeta? Se los voy a leer Bienvenido Bienvenido a Hooters Sport Fan Card No espere más Y acumula Tres Consumos Obviamente no te da mucho Pero pues es como Pues vale la pena ¿No? La verdad Es muy fácil Desprende tu tarjeta Provisional Y te la cambiaremos Por una tarjeta Plástica Definitiva Te van a dar Una especial ¿No? O sea Una que si es De plástico Plástico Al tercer consumo Entrega tu tarjeta Provisional Ah ok Se los había ido Una vez que tengas Tu Hooters Sports Fan Card Disfruta En tu primer consumo Una entrada Gratis Orden De Cheese Sticks O nachos Con queso O una orden De Flapper Tizer Además de Otros beneficios En cada consumo Ya con tu tarjeta Hooters Sports Fan Card Obtendrás 10% De descuento En total De tu consumo En alimentos Y bebidas No incluye Propinas El programa Sports Fan Card Te da Otros beneficios Por ejemplo Durante la semana De tu cumpleaños Se te Obsequiará Un pastel especial Podrás hacer Reservaciones Para eventos Especiales En cualquiera De nuestros Sucursales Sujeto A disponibilidad Invitación De tu preferencia Para ver Eventos Deportivos Especiales Con tus amigos Y promociones Especiales La verdad O sea No te ofrece Mucho Pero ya tener Esto es Otra onda ¿No? Es ya decir Este cuate Ya ni siquiera Es cliente Este ya es Es nuestro Capitanazo ¿No? Tengo Esa Y también Compré Este Un Cincho ¿Vale? Con de De allá Y tengo En la cartera Esta Que fue la que me dieron Antes de Esta Me la dieron Antes de conseguir esta Que tiene diferencia Que esta es recargable Y la otra es de descuento Te dan varias cosas Bueno Si te dan cosas Diferentes Realmente Y estas Las chicas que ven aquí Son las que se encuentran Allá Realmente Son esas No son de Estados Unidos Ni acá Ni allá Ni en la tontería media ¿No? La verdad Esta padrísimo Me gusta mucho El lugar La comida Es muy rica Las bebidas También No son tan caras Les digo Lo que les recomiendo Es el whisky Por ejemplo Es de lo que me hace tomar Whisky, cerveza Y cosas así La comida La comida ¿No? Y no ¿Y saben qué? La comida Repito mucho Comida Es que está buenísima La verdad Me gustó muchísimo Esa comida Está rica Y no es cara O por lo menos Para mí Yo digo Vale la pena Gastar En esa comida La hacen No sé Como la La condimentan Bastante bien O sea Le da un sabor Bastante rico ¿No? Le da una consistencia Bastante chida Al pollo Y todo lo demás Así está padre La gente Muy buena onda Y todo Y bueno Como les digo Este Tienen Ballet parking Tienen estacionamiento Tienen Tienen todos los servicios De un restaurante Está bastante padre Pero sinceramente Del que está En Eugenia Con Insurgente Sur Les recomiendo Más que vayan Al que está En División Del Norte Porque Ese Hooters Creo que se llama Hooters del Valle Lo pueden buscar En hooters.com.mx Este Ese me gustó más El ambiente Es más alegre Es más prendido En el De Que está En Insurgente Sur Es como más Aseñorado Porque van mucha gente Del trabajo A comer ahí O a echarse una cervecita O lo que sea Es muy No sé Se siente la presión De los demás ¿No? Dicen Ahorita ya me tengo que ir Porque hay que ir a trabajar ¿No? Así se ve la gente Pues no se disfruta Uno igual Y en División del Norte Uno si disfruta Bien Ahí les recomiendo Más Ir Y bueno Este video Se los tenía que haber subido La semana pasada Pero como les digo Bueno O como les voy a decir En un video futuro Más bien dicho Voy a Voy a tener muchas series Y me estoy revolviendo En qué subir Y qué no subir Y tengo aquí En el escritor Estoy viendo Tengo 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Videos Por subir Todavía Pero bueno Poco a poco ¿No? Pues hasta aquí dejo este video Espero que les haya gustado La información acerca De este Increíble 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 restaurante La verdad Si me gustó mucho Espero que vayan O que nos Nos llegamos A encontrar Un día de estos Ahí Y pues Para charlar Hacer algo divertido ¿No? Nos vemos en la próxima Bye bye